Este video es un video explicativo de cómo los docentes vamos a realizar las actividades prácticas que están determinadas para comenzar el día 15 de marzo. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que estos son tres escenarios, como todos saben, van a estar realizados en la facultad, en tres salones. Uno de ellos va a ser el salón que está al final en el aula de sala 7. Otro salón va a ser el que está en la parte del hospital virtual, que sería el anfiteatro de dermatología y el hall del hospital virtual. Estos escenarios van a durar 45 minutos cada uno. Por eso es muy importante que los docentes sean puntuales a la llegada, como así también es importante que controlen el tiempo y que en los 45 minutos se termine, porque pasado ese tiempo tenemos 15 minutos donde se van a sanitizar los salones y posteriormente se comenzará una nueva actividad. Otra cosa para tener en cuenta, los alumnos van a traer las planillas con las competencias. Esas planillas van a tener que estar completas con los datos del alumno. El docente va a tener que controlar que esos datos estén correctamente. Y también vamos a tener una planilla de asistencia en el escritorio, donde se va a anotar cada alumno que va llegando. Al terminar la actividad del día, de cada docente, va a tener un sobre donde se van a poner todas las planillas. El docente va a tener el sobre con el nombre designado. Y eso va a ir a una caja o una urna que posteriormente va a ser retirada, que va a ser la documentación que certifica que el alumno aprobó o no aprobó la actividad. Es importante recalcar que esta actividad es la que se determinó o se realizó en forma conjunta por todas las UDAS de pediatría. Otra cosa es el material de seguridad. La facultad nos va a proveer a los docentes de barbijo, máscara y también alcohol en gel. Y los alumnos van a tener que traer sus propios materiales de protección. En el aula virtual, una vez que nosotros publiquemos estos videos, donde ahora posteriormente mis compañeros van a hacer una mostración de cada una de las actividades o de cada uno de los escenarios, va a haber un foro donde los docentes en estos días pueden evacuar sus dudas. Al mismo tiempo, cuando se esté realizando la actividad en forma presencial, el mismo día que se dé, vamos a estar los coordinadores a disposición por cualquier duda o cualquier problema que surge.